Música Háganle a veces la nina, vamos a ponerle aliento porque son 500 años de nuestro descubrimiento cuando Cristo va al Colón, el hombre quiso viajar que estuvo hoy tres días rodando por ese mar rodando por ese mar y el centro fue el equipaje y acuérdese hombre crispeta, que todo hizo tres viajes y además pa' que lo sepa, que esa no era raza pura porque es que desde Jamaica tan solo trajo basura Cristóbal era muy loco, tiró unos aventurones y porque la reina él, le ayudó con los ladrones y es que casi que lo matan, decían vida tan perra era mejor en la cárcel, no vamos a encontrar tierra es que son 500 años de nuestro descubrimiento ya estábamos descubiertos, eso no está tan contento ellos vinieron aquí y vinieron a robar y se llevaron el oro y vinieron, es que a enseñar vinieron y se a enseñar, pero es que de los peores fue cuando ya empezaron a venir conquistadores y se llevaron el oro, los creyerios muy pendejos engañaban nuestros indios por unos putos espejos se comían a las indias, lo hacían sin compasión y es que además se robaron toda nuestra tradición y nos aculturizaron, trajeron su tradición solo trajeron venerias, caballos y religión trajeron la religión, para mí no es la locura también hay personas buenas, entre ellos vinieron curas y también se llevaron, eso sí fue una locura el robo más grande, esos que hoy se llevaron la cultura es que vinieron los curas, ahí con las impiecitas por si usted no lo sabía, esos eran jesuitas y es que esos curas llegaron, así digo y con razón para más tarde aplicarnos la sagrada inquisición primero cuando vinieron, no pagaron el peaje ahorraron la platica, pa' volver en otro viaje dijeron eso está bueno, hay plata para robar además los indiositos son fáciles de engañar a nuestro pobre aborigen, lo digo en la consecuencia yo creo que le robaron su alma y su inocencia la inocencia pa' que sepa que no era un verso maluco le robaron compañeros, la desnudez y el guayuco a todos los explotaron, los que somos colombianos a los indios los forzaron, sabiendo eran artesanos a los trabajos tan duros, al que el esclavo encamina por ejemplo ese maltrato de meterlos a una mina en Tunja y Cundinamarca, no sé si usted lo sabrá allá estaban los caciques de Fulsa y de Bacatá y aquí en Antioquia tenemos, por si no lo sabe usted el cacique Mutibara y el gran cacique Toné pero antes quiero decirle lo que ellos nos enseñaron ahí está la literatura muy clara que nos dejaron la forma de periodismo que crónica se llamaba esos relatos cortitos con que algo se contagua ellos trajeron basura y eso no era tan mamey con las joyas de una vieja que era la esposa del rey llegaron a Bogotá, llegaron entusiasmados no para enseñarnos nada, fue pa' buscar el dorado pero eso fue algo más tarde, cuando llegó ese infeliz que siempre se repartieron, fue por todo este país vinieron a curar muy buenos, que me acuerdo en el ayer aquel santo consagrado como fue Pedro Claver Pedro Claver pa' que sepa, ese sí era nuestro hermano porque él quería a los esclavos, gustaba a los africanos pero no todo es como él, gustaban los africanos tenían la cruz aquí y la espada en la otra mano ellos también nos dejaron una cosa muy genuina la pólvora que trajeron para explotar a las minas y para llevarse el oro, eso sí no es un regalo por una parte un invento y por lo otro está lo malo y ahí nacieron los mestizos y ya se olvidó hasta el mambo y nacieron los mulatos, también salieron los santos por la sencilla razón de que pasaban malucos se comieron lo que el indio tenía debajo del guayuco entonces llegó la mezcla, ahí con la religión por la culpa de ese loco, que fue Cristóbal Colón también estuvo en la cárcel, por allá estuvo el queriendo porque le tuvo la idea que este mundo era redondo eso hace 500 años y la gente no está tan bravo pero todavía hermano, ahí seguimos siendo esclavos aunque de España, compadre, no hay asunto conocido todavía somos colonia de los Estados Unidos llevamos 500 años, hombres y gerenes muy potro porque es que el colombiano siempre trabaja pa' otro todavía somos todos, estamos muy acabados porque el pueblo colombiano no está tan conscientizado no está tan conscientizado y eso tiene sus memores aunque hubo cosas muy buenas, hermano de los españoles pero realmente compadre, yo no estoy tan contento que sepan allá que eso no fue ni con descubrimiento no, 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 no